Muy buenas amigos, bienvenidos sean a un nuevo video más de Genshin Impact, contamos con un nuevo evento web donde ganaremos protogemas, para eso se van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, nos vamos a loguear y damos clic aquí en comenzar. Esto realmente va a ser muy fácil, simplemente vamos a escapear toda la historia y vamos a seguir el mini tutorial, antes que todo para poder conseguir más observaciones vamos a ver el avance de Risley y vamos a compartir este evento, solamente hacemos esto y ya nos dan más observaciones. Ahora bien vamos a estar hablando con cada uno de estos NPC, daremos clic en esta lupa, en el primer NPC solamente lo que haremos es buscar el culpable, vamos clic en la carretilla y aquí tenemos todo esto. Perfecto hemos acabado con el primero y así vamos a irnos por toda la sala hasta que lleguemos al último, ahí tenemos el segundo y nos van a dar esta recompensa, la aceptamos y seguimos con el tercero. Aquí mismo daremos clic en esta caja que tenemos por acá y listo ya lo tenemos descubierto, aceptamos y seguimos y en el último daremos clic aquí en esta caja de herramientas, aceptamos y es aquí donde nos van a dar las 40 protogemas. De ahí en fuera no hay más recompensas, si nosotros seguimos solamente nos vamos a encontrar con una melusina y eso sería todo. Realmente Geishin sigue haciendo estos eventos de 40 protogemas, pero cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de todo esto? Así que, en conclusión, la verdad, ni qué decir ante 40 protogemas como todos los eventos. Pero ¿a poco no estaría bien que aumentaran la resina, eh? ¿Eh? Bueno, no. ¡Gracias!